Hola con todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En este módulo vamos a hablar sobre herramientas de apoyo en línea para diferenciar deberes. El enfoque de esta presentación es sobre para conocer algunas herramientas que ayudan a diferenciar los deberes, su importancia y cómo usarlas. Los contenidos de este módulo son, les voy a hacer un recordatorio que es súper importante, por qué diferenciar los deberes y las herramientas para diferenciar justamente los deberes de acuerdo a las competencias que queremos desarrollar. Vamos a empezar con el recordatorio. Como les decía, siempre debemos empezar con el objetivo de nuestra clase en mente para poder determinar los indicadores de evaluación y en base a eso escoger la actividad o herramienta. Entonces, siempre es importante tener el norte bien claro para dónde vamos a ir. Ahora sí, ¿por qué diferenciar las tareas? Como vimos en el módulo anterior sobre el diseño universal del aprendizaje, uno de sus ejes era dar alternativas para que los estudiantes se expresen en diferentes formatos y demás. Por esta razón, los autores Pastor, Sánchez y Subilaga dicen que esto permite justamente demostrar a nuestros estudiantes lo que han aprendido y ayuda a incentivar a los estudiantes a aprender y a desarrollar las actividades. Antes de pasar a las herramientas, vamos a ver dos estrategias que son súper importantes y que usamos en nuestra clase actual. Que son el Aulim Versa, Tokuhama Espinosa en su libro Making Classrooms Better, menciona tres ventajas principales. La primera es que los estudiantes aprenden las bases por sí solos y luego se refuerza en clase algún vacío o duda. Entonces, justamente es lo que hacemos con ustedes. Ven el video preclase, se involucran un poco con el material, con las minibibliotecas y de esta manera, ya durante la clase sincrónica, lo que hacemos es reforzar sobre las dudas o sobre qué haya surgido durante el periodo de exploración de los contenidos. La segunda ventaja es que se puede aprovechar de la tecnología, justamente como las grabaciones de video o también se pueden grabar podcast y otros recursos en diferentes formatos. Y la tercera ventaja es que permite el aprendizaje a diferentes ritmos, ya que si es que un alumno no alcanzó a escuchar bien una parte de la clase, puede retroceder el video y volverla a escuchar. De esta manera quedará clara toda la clase, lo que no suele pasar cuando tenemos una clase en vivo. La segunda estrategia es la política de reenvío de tareas que también tenemos en esta clase. De manera que ustedes entregan una tarea, reciben el feedback y luego pueden volver a entregar esta tarea haciendo las correcciones necesarias. Entre las ventajas que menciona Borja están permite que el estudiante aproveche la retroalimentación recibida. Pues de esta manera, si es que el estudiante no entendió alguna parte de la retroalimentación o ve su error, pues puede corregir esto y volverlo a entregar. La segunda ventaja es que permite que el estudiante aprenda de estos errores para una siguiente entrega de la tarea. Entonces, de esta manera no se, como digo, no se cierra en un punto final de recibí esta nota y ya con eso me quedé. Se crea un incentivo para mejorar no solo la calificación, sino también aprender. Ahora vamos a ver algunas herramientas para evaluar conocimientos. Tenemos las pruebas frecuentes de bajo peso. Pueden ser las pruebas de opción múltiple, que son las que tenemos en este curso, en las que damos varias opciones y ustedes escogen las respuestas correctas. Pueden ser pruebas orales, es decir, que durante la clase sincrónica se puede preguntar y con eso se obtiene una calificación. O también pueden ser las pruebas de respuestas cortas, como por ejemplo, cuál es la capital de China. Entre las ventajas que mencionan Borja y Tokuhama Espinosa son que mejora la retención de información, ya que la continua repetición de esta información hace que recordemos mejor. La segunda ventaja es que ayuda a reducir brechas de rendimiento entre estudiantes. Si es que un estudiante sacó en el primer intento 90 o 95 y otro estudiante sacó 60, luego el segundo estudiante puede volver a repetir las veces que quiera hasta alcanzar 100%. De esta manera reducimos la diferencia de calificaciones o de rendimiento entre los estudiantes. Estamos dando la oportunidad a todos a obtener 100% de la calificación. Ayuda a reducir el nivel de ansiedad porque el estudiante sabe que puede repetirlo sin ninguna consecuencia duradera, sino que lo puede volver a hacer hasta aprender bien los conocimientos. Son de fácil corrección, pues ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos se autocorrigen y no necesitamos pasar mucho tiempo en esto. Y ayuda a hacer mejor uso del tiempo durante la clase sincrónica, ya que durante la clase sincrónica podemos aprovechar más bien en ver cuáles han sido las necesidades que han surgido o las dudas que han surgido de los materiales vistos anteriormente. Entonces, así podemos también ver cómo están los estudiantes y es una forma de diferenciar. Bueno, aquí les vamos a dar algunas opciones de herramientas digitales que pueden ustedes configurar para sus pruebas, como por ejemplo dentro de una plataforma o LMS como Moodle, WDL, Canva, generalmente o casi siempre tienen estas opciones de las pruebas autocorregidas. SurveyMonkey, que tenemos también la versión gratuita. Google Forms, aunque el Google Forms no da la respuesta correcta inmediatamente, pero podría ser, depende como cuál sea el objetivo que tengan con esto. El Cahoot, que quizás muchos de ustedes ya escucharon sobre este tipo de juego. EducaPlay también es una buena opción, incluso tiene también en formatos como crucigramas o como el juego del ahorcado y demás. Entonces, es bastante interesante. Les invito a que exploren esta herramienta. Quizzes también es un poco como de juego y de competencia y demás. Es también bastante interesante esta herramienta. Y finalmente tenemos Mentimeter. Otra herramienta son las mini bibliotecas. Entre las ventajas que mencionan Borja y Tokuhama Espinosa son que permite a los estudiantes explorar acorde a su nivel de conocimiento, intereses e incluso formato que desean explorar. Justamente tenemos las mini bibliotecas. Están con páginas web, audio, video, artículos, libros y de todo un poco. De esta manera también, como digo, los estudiantes pueden ver cuáles les convienen más. Y por otro lado, también pueden entrar de acuerdo a su nivel de conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, si es que un estudiante viejo tiene muy poco conocimiento sobre diferenciación, quizás quiere empezar por lo más básico de diferenciación. Mientras otro estudiante quizás ya sabe mucho sobre diferenciación, entonces quizás querrá empezar por explorando recursos que son mucho más complejos y más acorde a lo que quisiera aprender. Otra de las ventajas es que enriquece la discusión de clase. Al tener esta diversidad de recursos hace que surjan otras preguntas o surjan más comentarios o más aportes a la clase. Entonces esto ayuda también, como dice, enriquecer la discusión de clase. Y finalmente aumenta la motivación del estudiante a revisar los recursos, ya que como se tienen distintos formatos, distintos niveles de conocimiento y demás, hace que el estudiante se empodere de su aprendizaje y vaya por donde quiera ir. Algunas herramientas que les sugerimos en este caso son el Google Docs, por ejemplo, que es el que nosotros usamos en nuestros cursos. La ventaja de esto es que nosotros les compartimos un Google Docs, siempre va a estar actualizado y no tenemos que poner una versión 2, una versión 3, porque cuando nosotros actualizamos algo en el Google Docs, a ustedes les va a aparecer automáticamente en su curso. Y otros similares pueden ser el Word, Excel, PowerPoint de OneDrive, que es de Hotmail y finalmente Dropbox o cualquier otra que ustedes también puedan ver de acuerdo al formato, a su gusto y demás. Pero como les digo, nosotros usamos el Google Docs, que nos ha resultado bastante eficiente en este caso. El foro de contenido. La gran ventaja que mencionan Borja y Tokuhame Espinosa es que permite a los estudiantes hacer preguntas que surgen durante su exploración del material. Y, por ejemplo, si es que alguien estaba viendo una mini biblioteca o viendo el video y le surge una duda a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, lo pone en el foro de contenido, va a recibir una respuesta y también sus compañeros van a beneficiarse de la respuesta. De igual manera, si es que algún compañero puso alguna pregunta, también el estudiante se va a beneficiar de estas respuestas. Y de esta manera se contribuye al aprendizaje común de toda la comunidad. Las herramientas que nosotros sugerimos justamente es dentro de la plataforma como tenemos nosotros en el curso o también lo pueden hacer en Padlet o Mural o cualquier otra herramienta que ustedes consideren. Otra herramienta que tenemos es el foro de discusión. Antes de ver las ventajas del foro de discusión, es importante aclarar que las preguntas que se hacen en este foro no son netamente de contenido, sino más bien son preguntas que invitan a la discusión, a la reflexión. No hay una respuesta única, correcta, como por ejemplo en las pruebas de contenido, sino que va más allá de eso. Una de las ventajas que menciona Borja sobre el foro de discusión es que permite que el estudiante cree conexión entre el material de clase y su vida personal o profesional. Otra de las ventajas es que ayuda a construir una comunidad de aprendizaje más cohesionada justamente porque se crea este espacio de interacción entre la comunidad. Algunas herramientas que les podemos sugerir es justamente si están dentro de una plataforma que siempre tienen los foros de discusión o también si quieren hacerlo externamente por grupos de Facebook privados o los grupos en Google también, o también los blogs, Blogger, Wordpress y otros. Ahí pueden simplemente configurar la privacidad para que no sea abierto al público. Ahora vamos a ver algunas herramientas para evaluar destrezas y actitudes, como por ejemplo el portafolio electrónico. Una de las ventajas que menciona Borja es que el portafolio incentiva la evaluación formativa enfocada en progreso, proceso y producto, que es lo que Tokuhama Espinosa también incentiva a que sea una evaluación formativa, no solo enfocada en una de estas, sino en los tres P's. Otra ventaja es que ayuda a tener evidencia de los logros de aprendizaje del estudiante, ya que como se guarda el récord de esto, pues se va viendo cómo se progresa y hace que el estudiante y el docente visualicen el crecimiento que se ha tenido o el avance que se ha tenido del principio del año hasta el final o en un módulo o en un periodo de tiempo determinado. Tenemos varias opciones, esto es muy amplio, pero si es que queremos hacerle algo como un poco formal puede ser Google Sites, que es como una página web que lo podemos construir, es muy fácil de hacerla. O Evernote, que nos permite recopilar en varios formatos, como audio, video, PDFs, de todo un poco. Entonces de esta manera también podemos hacer como una colección de todo lo que se ha hecho. O WordPress también, que es igual como una especie de página web. EduBlog también, que está bastante bien. Otra herramienta son los proyectos. Tokuhame Espinosa justamente menciona que pueden ser basados en el aprendizaje o en problemas. Entre las ventajas que dice es que dan un ambiente real o simulado, dan oportunidad de personalizar la tarea y no se da detalles del producto final, sino que hay una apertura para que el estudiante personalice su proyecto. Entonces se dan las indicaciones sobre cómo deben ser los procesos o cuáles son los parámetros, pero el producto final puede que el estudiante nos sorprenda con algo mejor de lo esperado. Las herramientas para gestionar justamente proyectos pueden ser las herramientas de Google, ya que tiene el calendario, tiene el Excel, tiene Chat y demás. Entonces a través de eso se puede ver los tiempos, coordinar las tareas que tiene cada uno y demás. o también Trello, que es otra buena herramienta que lo recomiendan en general, o Asana. Hay muchas más herramientas digitales para diferenciar tareas, por esto les invito a ver en este link que les voy a dejar en esta presentación de un estudio que hizo Tokuhama Espinosa, Borja y Tirira en el 2019 sobre tendencias innovadoras a nivel mundial de recursos educativos digitales. Se hizo una lista de aproximadamente 400 recursos digitales en las que se evaluaron varios parámetros como la inclusión, la diferenciación y demás. Entonces aquí se encontró, por ejemplo, que Blooms, ClassDojo, Duolingo, Khan Academy, Number Race, y entre otras, ayudaban mucho a la diferenciación de las tareas o deberes. Por ejemplo, Duolingo es para el aprendizaje de idiomas, entonces el estudiante ingresa a la plataforma, practica, si se equivoca vuelve a repetir y demás. Entonces el docente puede ver qué tanto está fallando, o hasta qué nivel ha estado avanzando y demás. Y eso nos permite diferenciar justamente con el tipo de actividad que podemos hacer. Igual Khan Academy también es, lo hemos mencionado en varias ocasiones, que también permite que los estudiantes ingresen a la plataforma y vean los videos tutoriales, practiquen sobre determinados contenidos. Entonces, de esta manera no solo aprenden sobre conocimientos, sino también sobre destrezas. Y Number Race también es otra de matemáticas para niños. Entonces también pueden hacer ejercicios y no se enfocan solo en los ejercicios también, sino en los conceptos de algunos ejercicios. En resumen, como les decía, antes de pensar en el deber o en la tarea, se debe tomar en cuenta el objetivo que queremos llegar, por qué diferenciar los deberes, y finalmente hemos visto algunas herramientas de acuerdo al tipo de competencias que hemos querido trabajar, como conocimientos, destrezas o actitudes. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.